Hola amigos de youtube, esta nueva video para el canal, hoy vamos a explicar, vamos a hacer una revisa del addon de los chocobos Bueno, nos vienen dos nuevas criaturas, que es el moc y el chocobo, y los podemos invocar directamente de la naturaleza donde están los huevos Y los moc son como aldeanos que dan cada cosa, por ejemplo, este nos da para los monturas, este nos da la comida que sirve para el chocobo Pero una cosa, yo no sé si es un bug, pero este man cambia la profesión a cada rato que lo invoca Así que no sé si es un bug, este nos da la comida hecha de chocobos y este para engajear las monedas O sea, este es para, este sí que sirve para hacer todo lo del moc Muy bien, y tenemos todos estos chocobos que son amarillos, verdes, muy bien Para domesticarlo necesitamos con su tipo de color, por ejemplo, si es amarillo necesitamos el gissel del color amarillo Si es rojo necesitamos el gissel del color rojo, si es gris con este y así sucesivamente Con cada tipo de color Y bueno Voy a dejar todo esto aquí Y vamos a probar la comida que nos ofrecen los chocobos Ya, listo A ver, primero, el chocobo curre, nos da solución El gissel rosado, nos da Para caída de pluma Nos da velocidad Respiración en el agua Pigno y fuego Y visión nocturna Y nada más Ya está Y aquí tenemos las dos monturas Ah, y verdad, si queremos domesticar a uno de esos moc ¿Dónde está el dinero? Aquí está Con un diamonguil lo podemos domesticar No con golden guil, tan solo con el diamonguil se puede domesticar ¿Ves? Y si quieres que no te siga Tienes que comprarle al que te hablé Una de estas cosas llamada Wenki No sé si es kilogramos Y el chocobo que más me gusta es este Mira Pero mira lo que salta Y no sé por qué Este chocobo es el más caro Si No hace nada Sincera Y mira lo que coja O sea, es veloz y puede guardar cosas Este chocobo vale la pena En serio Vale la pena Uy, me olvidé de algo muy importante Que es esto Que para aparearlos Necesitamos este ginseng Y dárselos a ellos Y así tenemos crías Bueno, hasta aquí dejo el video Espero que les haya gustado Y suscríbanse para más contenido del canal Y bueno Hasta otra Chao Chao